Un líder comunal del corregimiento La Loma de Calenturas denunció públicamente que su vida corre peligro a raíz de un conflicto que sostiene con un integrante de la comunidad LGTBI. Recientemente ambos sostuvieron una riña donde resultaron heridos. He sido víctima de ataque, de difamación por un señor llamado Rafael Jiménez Cuyoso, quien es el representante de la comunidad LGTBI del municipio de El Paso, donde está afirmando unas cuestiones que como si yo fuera homofóbico o inventando unas denuncias acerca de que yo lo he estado amenazando por homofobia, en donde el día domingo en la madrugada tuvimos un altercado, o sea una riña, y él está utilizando esto para decir que fue un intento de homicidio, está armando un show mediático, porque eso no se le puede llamar más, sino un show mediático donde toda la prensa hablada y escrita prácticamente me tiene en común delincuente, donde yo soy un líder comunal, reconocido por mi buena labor hacia las comunidades. Entonces he tenido una, o sea, se me ha visto mi vida personal afectada por esta situación, donde incluso temo hasta por mi vida, porque él está incitando al odio de una comunidad que nunca he tenido nada en contra de ellos, al contrario, tengo muchísimos amigos de esa misma comunidad que me han estado llamando y han estado incluso manifestándome su respaldo por la situación que me está pasando. Él dice que fue un intento de homicidio, eso fue una riña donde, bueno, sí, yo le causé una lesión, pero esa riña la inició fue él, e incluso yo también tengo lesiones personales. ¿Por qué fue esa riña? Bueno, resulta de que este señor viene incluso, que era hasta él de mi casa, donde muchas veces le colaboré, tenemos, él se la ha pasado difamándome. Mi esposa tuvo una lesión en una mano donde el señor empezó a difamarme que había sido producto de violencia intrafamiliar y yo se le hubiera acusado. Bueno, tuvimos unas palabras solo por WhatsApp y de ahí no pasó. De hecho, después de eso, varias veces lo encontré en la calle y lo evitaba para no tener ningún roce con él. Ese día coincidimos en un sitio, un amanecedero allá en La Loma, en el corrimiento de La Loma, y él me provocó verbalmente, a lo cual no le paré bola, donde tengo testigos de que fue así. A lo último me haló por el hombro y me provocó, me dio un puñetazo en la cara, donde me partió la boca, me puso una botella en la cabeza, a lo cual también le respondí con violencia, sí, porque terminó él cortándome una mano y yo produciéndole una lesión también, que fue prácticamente accidental, porque en el momento me halan a mí, tiro el brazo hacia adelante y termino cortándolo en el cuello, donde mi intención nunca fue provocarle una lesión que le causara la muerte ni algo por el estilo. Además, el líder añadió que este sujeto tiene varias denuncias por estafa de varios habitantes de dicha localidad. El mensaje es que diga la verdad y a las autoridades que investiguen bien y que haya un debido proceso donde se me respete a mí también mis derechos y el derecho a la presunción de inocencia y todas esas cuestiones, porque este señor, con este show mediático que ha formado, ha movido esto por cielo y tierra, donde el buen nombre mío está por el suelo.